Aunque es de punto de comer, dime En escuma, en el mar, yo siempre te amaré Y después de desvaneceré entre cielo y el mar, yo te protegeré Quería estar más cerca del azulado cielo que no se merece el océano Por eso yo anhelo el día que yo pueda salir de este inmenso océano Y bajo esas nubes oscuras y fuertes olas Vi como te hundías en el furioso mar Y así supe como era mi primer amor Y de lo doloroso que fue Y aunque me regalé estas firmas Tengo seguro que yo siempre te amaré Y aunque yo no pueda bailar contigo Siempre te protegeré Me di cuenta de que en este blanco casi no me es imposible estar contigo Pero ya no importa lo alto que grites Si tú no eres capaz de oírme Y en el barco escuché la voz de mis hermanas Que me dieron un cuchillo de plata Y me dijeron que tenía que matarte Yo le dije Cantaré y cantaré en el mundo del mar Cantaré y cantaré con todo mi ser Y aunque tú no puedas escúchame Yo nunca voy a dejar de cantar Yo espero que el viento que me la lleva Mi voz hacia ti Aunque este adulto reconecte me En el suelo en el mar yo siempre te amaré Y después me desvanecí en un trésimo Y en el mar yo te protegeré La, 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 la Gracias.